Muy buenas, sentíos, bienvenidos a Isle of the Forsaken, la isla de los renegados. Y es que hemos acabado en dicha isla, en la isla de los renegados, y nuestra misión será escapar de allí en un bote. Pero claro, el bote estará roto y tendremos que recuperar una serie de piezas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar, vamos a verlo juntos. Tiene buena pinta. Bien, aquí estamos. ¿Hay alguien allí? Tengo que encontrar a alguien. Vale, vamos a movernos. Escuchan por ahí pájaros, ¿verdad? No puedo ver casi nada. No puedo ver casi nada, tengo que encontrar una linterna. Vale, dice, find a flashlight. Encuentra una linterna. Vamos a ver aquí, ¿esto lo podemos abrir? Mira, aquí está. Perfecto, mejor, ¿eh? Continúa explorando. Vale, pero vamos a continuar explorando. La isla de los renegados. Por cierto, ponía el autor que no vamos a estar solos. Oh, Dios, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde estoy? Vale, no vamos a estar solos. Vamos a tener mala compañía. Y no nos tienen que pillar. Vale. Dice, find a map. ¿Es esto? Vale, con la M podemos cambiar el mapa. Nos dice dónde están las distintas cosas. El campamento, Alice, Ben, el puerto, por decirlo así, o el muelle, la iglesia y dónde está la herrería. Vale. ¿Qué es eso? Pero, ¿qué la dices? Eso digo yo, que fue eso, sí. ¿Verdad? Vale, vamos a continuar. Encuentra a alguien, ¿vale? Find somebody. Y ahí hay alguien, ¿no? Uy, pero no parece alguien normal, desde luego. ¿Qué está pasando allí? Está matando a alguien. Y ha hecho un ritual, ¿no? Y ahora hay tres. Se desvanece. Ahora hay tres. Y se inspecciona el cuerpo. Parece ser que nos ayudan. Dice que tenemos que ir a la iglesia a encontrar a David. La iglesia estaría a la derecha. Justo donde está el monstruo este. Vamos a intentar ir un poco corriendo. Parece ser que... Ha invocado tres monstruos, ¿no? Vale, vamos a ir a la iglesia. Yo creo que todos están muertos. Hay otro cadáver. Se invocamos en los espíritus y nos van ayudando, ¿no? Dice, esto no... Esto no parece estar bien. ¡Ay! ¡Madre mía! Vale. Tenemos que ir a la casa de Ben, ¿vale? Hay un barco, pero está roto. Tenemos que ir a la casa de Ben a por una bujía, algo así, de hecho. Vale, de acuerdo. Vale, creo que me oriento. Vamos a ir por aquí. Porque ahí nos está esperando el monstruo ese, uno de ellos. Vamos a intentar llegar a casa de Ben, ¿no? Creo que debería ser aquella de allí, ¿no? Vale, tenemos que encontrar... Creo que es una bujía. A ver, las bujías, ¿no? ¡Madre mía! Está muy bien lo de las hojas cayendo. Gráficamente no está mal. No es ultra realista, pero está bastante bien. Está bien. Y el juego, oye, tienes que ir encontrando cosas. Tienes que estar pendiente que no te atrapen, ¿no? ¿Esto dónde va a estar? Esto va a estar arriba. Ahí estamos. Una bujía. Vale, y aquí tenemos al pobre Ben. Vale. Demasiado tarde. Vale, dice que vayamos a ver a Alice y a su marido, que estaban preparados para irse. Que vayamos a buscarles. Vale, vamos a ver dónde está, dónde queda. Vale, donde la iglesia tenemos que volver por nuestros pasos. Justo pues al principio, más o menos. Vámonos, que está ahí. Vámonos, que ahí hay uno, sí. Se mueven rápido, parece que no, pero... Oye, han cubierto distancia. Vamos a ir a casa de Alice. Quiero que también nos ayudarán. Vale, aquí está la iglesia. Tenemos que volver por donde hemos venido. Yo voy corriendo todo el rato. Parece ser que no se cansa. Lo cual me alegra, me congratula. Vale, vámonos. Y creo que ahora sería a la derecha. Sí, ahí está el espíritu que hemos invocado al principio. Ese que hemos visto que ha matado es la especie de bestia esa. Ah, viene para acá. A ver si se larga. Vamos a intentar ir por aquí pegaditos. A ver si podemos llegar. Vamos, por Dios. ¿Qué ha visto? ¿Fuck? ¿Fuck? Mira, creo que tenemos que venir aquí. ¿Qué? Vale. Que tienen a su mujer. Vale, tiene que haber un campamento por aquí cerca. Madre mía, ahí hay otro. Vale, tiene que estar a la izquierda, para allá. Vamos de frente. Madre mía, esto es súper arriesgado, eh, lo que estoy haciendo. Vale, creo que son esas cabañas de por allí. ¡Fuck! Déjame pasar. Ahora no me hagas eso, por Dios. Vale, ahí hay otro monstruo. Dice que tenemos que encontrar... Un bidón de combustible. Vale, ahí hay uno. Las cabañas, valentísimo. Tampoco me quiero acercar mucho. Vale, aquí no hay nada. Vamos a ir mirando, a ver. Ya no vendrá para acá, ahora. ¿Fuck? Creo que sí. Creo que ahora viene para acá. Sí. Aquí no hay nada, ¿verdad? ¿Quién está? Tampoco. No hay nada. Bloque. Cerrada. ¿Y aquí? Aquí está. ¡Fuck! ¿Vendrá para acá? ¿Vendrá para acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, tenemos que invocar al espíritu de la cama. Ben asked me to help him repair his boat. Vale. I was about to go to get the propeller from the Smith's house backyard. I was not expecting this kind of invasion at all. Vale, necesitamos... Eh... Las aspas del barco. Vale. Lo que lleva el motor para propulsarse. Vale. Dice... Dice la villa principal. Asumo que será allí, ¿verdad? Ahora mismo no me quiero parar. Vamos a abrir el mapa. Sí. Sí, tiene que ser... Tiene que ser ahí, en la mansión. Mansión, ¿no? Tiene que ser ahí, ¿no? Dice que es la parte de atrás, ¿vale? La parte trasera. La verdad es que el juego está genial, ¿eh? Está muy bien. Lo mantiene en tensión. Me ha pillado el bicho, pero no me... Lo he logrado ahora esquirazo. No sé cómo me he librado ahí. ¡Fuck! Creo que viene para acá. Vamos a ir a la parte trasera de la casa. Vamos a mirar allí, ¿no? Que parece... No sé. Vamos a mirar por allí. Ve, te mantiene en tensión, ¿eh? ¡Juego! Está muy bien, ¿eh? Está genial. Vale, vamos a conseguir las aspas, ¿no? Sí, son unas aspas. Vale. Ve a los muelles y encuentra el bote para escapar. Vale. Dock. Deberíamos estar medianamente cerca. Tiene que estar hacia allá. Tiene que estar hacia allá. A ver si no está el monstruo. Que no sé ahora mismo dónde está. Está ahí. ¡Fuck! ¡Viene para acá! Voy por el otro lado. Vamos a intentar daros prisas. Vale, está allí. Está por aquí el muelle. Vamos a intentar ir por aquí. Yo creo que los muelles deberían estar por allí. Sí. Según el mapa, yo creo que... ¡Fuck! Ahí hay otro. Y casi ni se le ve. Está ahí. Allá se va. Ven por aquí. Mira, por aquí están los muelles. Que ahí hay otro. Pues está lleno, ¿eh? De monstruos. ¡Fuck! Que aquí hay otro. Si venga. Vale, aquí hay un bote. Aquí hay un bote. Bien, 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 bien. Allá hay otro. Madre mía, esto está aclarado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Sí, señor! Ahora pasa algo. Había uno de ellos en el bote. ¡Guau! ¡Ey! ¡Qué chulo! El viaje en el barquecito, ¿eh? En el barco. En el barquito. Barquecito. En el barquito. ¡Ey! Logramos escapar. Felicidades. Has escapado de la isla de los renegados. Bien, hombre, bien. Estupendo. Pues hasta aquí el gameplay de la isla de los renegados. La verdad, juego que está muy bien. Pero muy bien. Me lo ha hecho pasar un rato mal ahí, ¿verdad? Me ha pillado. Lo he encontrado de frente. Es que hay un montón. Yo creo que solo no... No hay tres solamente. Hay por lo menos cinco o seis, ¿eh? Que están en los sitios estratégicos. Y siempre están donde tú quieres ir, ¿verdad? Nos está genial. Me ha gustado bastante. Y nada, si os ha gustado. Si lo habéis disfrutado. Sí, señor. Me alegro. Para eso estoy. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. ¡Hasta luego!